Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más Dime que es mentira que me lo soñé, que tú ya no te vas Y a partir de hoy, todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir, para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras, no voy a quedarme y tú te vas a ir Que más te puedo decir, si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte, dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa pedrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás ¿Cómo pretendo no echarate de menos si te amé de más? Pero lo que más me puede Es quedar segundo si te vi primero Entregarlo todo y quedarme con cero Por eso sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa febrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira lo que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extrañaré más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos, dame de más No te has ido y yo te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Júrame que volverás Si yo te quiero, te quiero, te quiero Por tu culpa febrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira lo que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Y aunque yo sé que todas las historias Tienen su final Ya no me pidas que de ti me olvide que no estoy capaz Como pretendo no echarte de menos Como pretendo no echarte de menos si te amé de más Me extrañarás Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Ya lo verás Si Me extrañarás Como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Al ritmo a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Y es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi piel De hecho Si Me extrañarás Si Cuarta de ando Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás, como en otoño extrañar esas ocasetas Vamos a extrañar esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión en mi habitación Me extrañarás amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco con el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante y tu cuerpo mar abierto Me extrañarás amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco con el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque me llevo para dentro de mi pecho ¡Si me extrañarás amor! ¡Si me extrañarás amor! ¡Si me extrañarás amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume! Yo te llevo tanto, tanto, tanto amor y ahora te he regalado mi resignación Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste y ha sido mi viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, me haré compañía a mi soledad Pero que mi ausencia se agrandizarás, con las que tú puedas ser Óyemelo bien, ese vuelo largo de tantas escalas, con alguna que puedas perder Yo a que sea la nada, voy a hablar de todo, buscar a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Qué dicen? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchito Y el alma me marchito Sin cariño y sin comprensión Tú eso no Si es que yo no sé qué voy a hacer Si es que yo no sé qué va a pasar, mamá Se me escapa el sentimiento Yo no sé qué voy a hacer Mi corazón está sediento Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera ¿A quién le importa lo que digas? Con la cura de esta isla Dividida en mil dominios A ti no estás ahí sentada Cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Está en escena De este lugar cualquiera Y no quedemos donde empieza Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amor estuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera, del músico cualquiera, está en escena de este lugar cualquiera Y no queremos donde empieza, somos amantes que lo sepan, quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran, es que perdí la cabeza por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Y ahora todo el mundo haciendo palmas, bien arriba y vamos a cantar todos, eh Bien arriba, vamos, vamos, vamos Dice Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Vamos, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Ese grito José, qué mona El sol, el sol está iluminando nuestros corazones Y va a todos los corazones de los bailarines Sí, ese, baile, baile, baile de ahí Primavera llegó con rayos de sol Y el canto de los pájaros no despertó Suave brisa corrió por la habitación Y una ventana entreabierta cortinas movió Tú y yo dormidos aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos nos dimos amor Una mañana, un nuevo sol Un nuevo sol, un nuevo día, día de dos Una mañana, un nuevo día, día de dos Con el calor de nuestro amor Aguante, aguante Aguante, aguante, con música y la sangre Cuarteteando La noche otra vez mi mente aturdió Mientras deseaba de nuevo hacer temor Yo sentía tu piel y mi respiración Y entre cuatro paredes el tiempo pasó Tú y yo dormidos aún Tratábamos de ver la luz Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos nos dimos amor Una mañana, vamos Un nuevo sol, un nuevo día, día de dos Una mañana, una mañana, una mañana, un nuevo sol Una aventura, con el calor de nuestro amor José, qué mona, aguante Aguante, aguante, con música y la sangre Lo mismo para vos, monita Grande, vamos Palma, palma, palma Vamos todos Un, dos, tres Ahí va Ahí va para la catamarca Puñeco No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí Ahí va No puedo sonreír No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Ahí va Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor Es terminado así Para Rubén Campero Que cumplió el gran gira Más Ahí va Ahí está para la gente De Buenos Aires Ahí va Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Buenos Aires, la palma ya Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Es terminado así Por lo que yo te quiero amor Tendré que acostumbrarme Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Por lo que yo te quiero amor Por lo que yo te quiero amor Tendré que acostumbrarme Y quién te dice Mi linda atrevida Que pronto este juego Termine En amor ¿Cómo te atreves a seducirme? Tan fácilmente sin preguntar Tan fácilmente sin preguntar Y ya estoy solo Alguien me espera O si esta noche Que tú me puedes amar Que tú me puedes amar Poné tus manos sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca yo me dejo morir Y en estas sábanas blancas Mojada de sudor Si no nos cuentas siquiera Nos empapamos de amor Atrevida Porque te has metido De pronto en mi vida Atrevida Porque te adueñaste De mi corazón Atrevida Mi dulce atrevida Mi linda atrevida Me dice Me dice Mi linda atrevida Que pronto este juego Termine En amor Atrevida Porque te has metido De pronto en mi vida Atrevida Porque te adueñaste De mi corazón Atrevida Mi dulce atrevida Mi linda atrevida Mi linda atrevida Mi dulce atrevida